Hola, ¿qué tal? En este video voy a resolver el siguiente circuito, lo voy a hacer paso a paso. Vemos que tenemos aquí un circuito con elementos conectados en serie en paralelo. Se nos pide conocer el voltaje de este circuito, vemos que aparece como un valor desconocido el voltaje. Entonces, para poder obtener el voltaje necesitamos aplicar la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que para obtener el voltaje multiplicamos la corriente total del circuito por la resistencia total del circuito. Nos está dando el problema inicialmente una corriente inicial de 0.06 amperios, que es lo mismo que 60 miliamperios. Entonces, ya conocemos la corriente total del circuito, nos falta obtener la resistencia total del circuito. Tenemos que sumar todas estas resistencias, pero no podemos hacerlo así directamente, o sea, no debemos hacerlo, porque si estuvieran todas las resistencias en serie, sí pudiéramos sumarlas directamente, pero están conectadas algunas en paralelo, otras en serie. Entonces, tenemos que ir a las que están en paralelo, sumarlas con la fórmula para elementos en paralelo. Y las que están en serie, pues las podemos sumar directamente. Entonces, vamos a comenzar. Comenzamos. No conocemos el voltaje. Si conocemos la corriente total del circuito, nos falta obtener la resistencia total del circuito. Entonces, vemos aquí que tenemos este circuito, ¿no? Se toma el sentido convencional de la corriente, como si saliera por el polo positivo. Entonces, sale una corriente, atraviesa esta resistencia de 1 kilo ohms, es decir, de 1.000 ohms. Entonces, sigue circulando por el cable, luego atraviesa esta resistencia, quiere decir que esta y esta resistencia de 1 y 3K están en serie, porque la corriente que circula por esta es la misma que circula por esta. Entonces, esa corriente en este punto A se va a repartir en dos caminos hacia acá y hacia acá. O sea, quiere decir que, pues la suma de todas estas resistencias, 1, 2, 3, 4, la suma de todas estas resistencias, pues están en paralelo con la suma de estas dos, es decir, lo voy a hacer por pasos. Resistencia 1, 1 kilo ohm. Resistencia 2, 3 kilo ohms. Resistencia 3, 8.2 ohms. Resistencia 4, 16 ohms. R5, 75 ohms. R6, 82 ohms. R7, 150 ohms, etc. Entonces, comienzo. Como les dije, en este punto se reparte la corriente para acá y hacia acá. Entonces, la corriente que circula por R4 es la misma que circula por R5 porque están en serie, o sea, la corriente toma el mismo camino. Y en este punto B, esa corriente que circuló por este camino, se reparte entre R6 y entre R7. Es decir, R6 y R7 están en paralelo, ¿sí? Están en paralelo. Pero a su vez, la suma de estas dos está en serie con R4 y con R5. Vamos a obtener la resistencia equivalente de R6 y de R7, pero no las podemos sumar directamente hacia 82 más 150 porque están en paralelo. Tenemos que aplicar una fórmula para dos resistencias en paralelo que es multiplicar. Aquí pongo R6, 7 quiere decir que la resistencia equivalente de R6 y de R7. Si el equivalente quiere decir que va a sustituir a estas dos resistencias. Entonces, es... para obtener la resistencia equivalente es multiplicar R6 por R7 entre la suma de R6 más R7. Entonces, esto es 82 por 150, es decir, 82 por 150 entre 82 más 150, el resultado me da 53.01 ohms. Quiere decir que la resistencia equivalente de estas dos, es decir, la suma de estas dos resistencias en paralelo es 53.01 ohms. Entonces, esta resistencia de 53.01 ohms la voy a reemplazar. En vez de poner estas dos, pues voy a ponerla... el resultado de sumar esas dos. 53.01 ohms. Ahora vemos que claramente que está en serie la suma de estas dos, que es 53.01 ohms, está en serie con esta de 75 ohms y con esta de 16 ohms. Y como están en serie, fácilmente las podemos sumar. Entonces, podemos llamar a esta resistencia equivalente de estas tres como R.A., le podemos dar el nombre que deseemos. Entonces, sumamos 16 más 75 más 53.01, eso me da 144.01 ohms. Es decir, que la suma de estas tres me da 144.01 ohms. Podemos poner ese valor en vez de poner esas tres. Entonces, R.A., que es 144.01 ohms, vemos que quedan en paralelo con estas dos. Quedan en paralelo. Aquí vemos que este está en paralelo con estas. ¿Por qué? Porque comparten las mismas terminales. Entonces, R.A., R.A., que es el equivalente de estas tres, que es 144.01, está conectada entre los puntos X y Y, las terminales X y Y. Y al mismo tiempo, la suma de estas dos, si nosotros sumamos estas dos, me va a dar una resistencia equivalente, pues están conectadas a X y Y. Entonces, quiere decir que, comparten las mismas terminales, pues están en paralelo. Vemos que está enfrente de la otra. Vamos a obtener la resistencia equivalente de estas dos. 8.2 más 160, y eso me da 168.2. Podemos llamar a la resistencia equivalente de estas dos, la podemos llamar como R.B. Entonces, aquí vemos R.B., que es la suma de estas dos, está en paralelo con R.A., que es la suma de estas tres. ¿Sí? Estas, pues, estos son los valores más que no los puse. Continúo. Para obtener la resistencia equivalente de R.A. y R.B., es decir, sumar R.A. con R.B. R.A., si recuerdan, es 144.01 y R.B., 168.2. Como están en paralelo, pues podemos utilizar la fórmula para dos resistencias, que es 144.01 por 168.2, entre la suma de esas dos, y eso me da 77.58. Es decir, la resistencia equivalente de R.A. y R.B. es 77.58. Y en vez de poner, en vez de poner, es decir, estas dos resistencias las estamos sumando y el valor me da 77.58. Entonces, ponemos una resistencia equivalente a esas dos en paralelo y vemos que queda en serie con 3K y con 1K, o sea, con 3 kilo ohms y con 1 kilo ohm. Ahora, pero vemos aquí que tenemos estas dos en paralelo, es decir, funciona de la siguiente manera, sale la corriente por el polo positivo, pasa por la resistencia de 1K, luego por la de 3K y luego por la de 77.58, quiere decir que estas tres están en serie, y esa misma corriente que circuló por estas tres, por cada una de ellas, la misma corriente, en este punto, en este punto, lo voy a poner, estando aquí se va a repartir entre estas dos resistencias, ¿sí? Se va a repartir entre estas dos resistencias esta corriente. Entonces, va a irse por aquí, luego por este camino, y en este otro punto se van a reunir esas dos corrientes y van a retornar al polo negativo. Entonces, la suma de estas dos resistencias está en serie con estas tres, ¿por qué? Porque primero tenemos que sumar estas dos resistencias en paralelo, la podemos llamar, la suma de estas dos la podemos llamar como RC. Entonces, RC es igual a, pues utilizamos la misma fórmula para dos resistencias, es igual a 51 por 130 entre 51 más 130. Y eso me da 36.62 ohms, es decir, que la suma de estas dos es igual a 36.62 ohms. Entonces, ponemos ese valor, en vez de poner estas dos, pues ponemos la suma de esas dos. Y ahora, como están las cuatro en serie, las podemos sumar directamente, resistencia total es igual a 1000 más 3000, es decir, 1000 más 3000, más 37.58 más 36.62. Y la resistencia total me da 4114.2 ohms, que es lo mismo que 4.1 kilo ohms. Entonces, ya tenemos la resistencia total, conocemos la corriente total del circuito, la di al inicio del video, que son 60 miliamperios. Entonces, podemos aplicar la ley de ohms, que es, para obtener el voltaje, que es un valor desconocido, multiplicamos la resistencia total por la corriente total, bueno, es lo mismo, más que al revés. El voltaje es igual a 4114.2 ohms por 60 miliamperios, eso me da 246.85 voltios. Quiere decir que el voltaje que hay aquí es de 246.85 voltios.